El Estado tiene acceso a los fondos europeos, el Estado tiene capacidad de endeudarse, igual que las comunidades autónomas, y quienes estamos atados de pies y de manos y tenemos menos recursos somos los ayuntamientos. Por lo tanto, este decreto tiene que cambiar radicalmente, porque no solo es injusto, porque pretende que nuestros recursos vayan al Estado cuando nosotros necesitamos ampliar nuestra capacidad de gasto para la recuperación social y económica, pero es que no solo es injusto, es que además no permite ayudar a quien más lo necesita, que esa es nuestra función como Administración Pública. O sea, todas las familias monomarentales, niños y niñas que necesitan ayudas para la alimentación, estamos hablando de servicios básicos como reforzar la teleasistencia, son muchos los servicios básicos que la ciudadanía va a pedirle a los ayuntamientos. Y por eso todos los ayuntamientos, seamos del color que seamos, de todos los partidos políticos, hemos dicho que este decreto es injusto y que, por lo tanto, habrá que revisarlo a partir de septiembre, porque este decreto, aunque lo ha aprobado el Gobierno, tiene que pasar un trámite parlamentario y en el Congreso de los Diputados, a día de hoy, no tiene una mayoría política que lo respalde, porque todos los ayuntamientos de todos los colores políticos hemos dicho que este decreto es injusto y, desde luego, no nos permite hacer nuestro trabajo, que es atender a la ciudadanía que más nos necesita.